hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara del fútbol se les terminó la rachita carlito que grande boca juniors rompimos la racha frente a river bueno la ironía no y vamos a darle el premio sandrín sudamérica al club atlético boca juniors y la roja justamente para river porque un equipo de la b de boca por el juego de suplente le ganó a un equipo de la b de river en que jugó con titulares pero bueno también tenemos mucho material premio sandrín europa va para messi realmente sensacional messi el catalán messi el que juega en barcelona no messi que juega en argentina una vez más jugando al mejor estilo maradona haciendo goles asistencias y qué pasó con qué va a pasar mejor dicho con el uruguayo suárez uno de mis ídolos que la verdad que no no lo utilizó esta vez luís enrique y el barcelona se vio mejor así que un interrogante con respecto a este gran jugador charrúa en el fútbol del barcelona tarjeta roja para lo de lo de cristiano ronardo por favor no me cuando se calienta por doble doble roja doble una por la patada trompada y después cuando se va ahí tocándose como que no que nosotros fuimos campeones del mundo qué suerte que tuvo el real madrid qué suerte que tiene el real madrid qué tonto también el de la el de la barrera no que toca así con la mano y penal y gol del real madrid de penal de gareth bell pero bueno la próxima seguramente no se van a salvar y tenemos que hablar siempre del fútbol mexicano el fútbol que no otro premio sandrín se lo voy a dar a los dos invictos que quedan a ese partido espectacular entre la máquina cementera del culo azul y el veracruz dice bilardo carlos bilardo que los partidos que terminan cero a cero son los mejores porque no hay errores la verdad un bodrio terrible pero bueno hay que darle el premio a los invictos y la tarjeta roja es para pablo aguilar por favor pablito si vas a pegarle con la mano así como como dieguito que hizo así así terrible el gol que quería marcar para las águilas de la américa así que sigan participando regresamos a jorge ramos y su ganga